Arcelor es siempre un título difícil, tanto a la hora de subir como a la hora de corregir. Los movimientos se acostumbran a ser muy erráticos al tiempo que extremadamente volátiles. Casi siempre le tenemos entre los que más suben o bajan de nuestro IBEX, y el que invierte en él debe asumir los bandazos de cada día. Dicho esto, y a pesar del rebote de los mínimos de agosto, lo que tenemos son impecables máximos y mínimos decrecientes, que no es otra cosa que la definición más sencilla de lo que es una tendencia bajista. Vamos a ver si los mínimos de este lunes, los 12,90, consigue hacer rebotar al título, ya que se trata de un ajuste retroceso del 61,8% del rebote desde los mínimos de agosto. De perforarlo, no descartaremos una vuelta al origen del movimiento de los 11,20 euros que son los mínimos anuales. En cualquier caso, lo que es innegable es que no tenemos figura de vuelta alguna y que, aun cuando en ocasiones rebota con violencia, la tendencia de fondo sigue siendo bajista.